Sí, bueno, primero explicarles que Hernán no está acá porque ya antes del partido se sentía mal y bueno, ahora está un poquito, también se siente mal y pide disculpas por no haber podido venir a la conferencia. Por otro lado, el tema de Jefferson, indudablemente, como siempre decimos cuando charlamos entre los técnicos, siempre se elige por el jugador que uno considera que esté mejor y el fútbol está lleno de subjetividades. Entonces, unos querrán que pongamos a Montero, otros que pongamos a Cabrera, otros que pongamos a Nahuel Pan de entrada, pero en definitiva el que toma las decisiones es el técnico y obviamente que pensará que otros jugadores están mejor. Simplemente esa es la postura del cuerpo técnico. En relación a Jefferson y a todos aquellos que tienen que esperar en la banca o en la tribuna. En relación al partido que viene, para nosotros es el más importante, indudablemente, del año. Abrimos con este empate una puerta obligando a Toluca a ganar en León y a Mazatlán a ganar de local. Así que la verdad que nos vamos muy contentos, sobre todo por cómo se desarrolló el partido. Una muestra de actitud, de temperamento y de personalidad del equipo. No así de juego, pero sí de actitud y temperamento. Gracias. Continuamos con Marcelino Fernández. Gracias, Ulises. Buenas noches, Pablo. Marcelino Fernández del Castillo. ¿Tienes bien? Más allá de lo que significa este punto del tema matemático, ¿cuál es el impacto anímico en lo emocional en este resultado de visita? Mira, creo que el impacto anímico y se veía en el vestuario es muy grande, es muy positivo. Y creo que encaramos de la mejor manera el próximo partido frente a Juárez. La verdad que los pibes, después de un entretiempo bastante complejo en cuanto a lo anímico, se terminó de la mejor manera, se logró un empate visitante, en una cancha difícil, con un equipo que por momento nos había dominado. Así que la verdad que anímicamente llegamos 10 puntos a este partido que es tan decisivo y tan importante. Nadia, ¿puedes poner tu micrófono, por favor? ¿Soy nadie? Estamos en eso, estamos en eso acá, de parte de esto. Ahí va. Gracias. Convieron la siguiente pregunta con Ando de la Oro. ¿Qué crees que le haya faltado el día de hoy, Profe, para llevarse a algún resultado? Hoy es un empate con sabor a victoria, más o menos, pero ¿qué crees que le haya faltado, Profe, al equipo ya de hoy? Mirá, creo que es eso, un sabor con empate a victoria y la verdad que es de destacar. Y un poco lo impensado del fútbol y lo caprichoso que es este deporte, porque nosotros contra Cruz Azul merecimos más. Santos nos empata en el minuto 94, habiendo hecho un partido espectacular. Tigres también nos saca al menos un punto que podríamos haber rescatado. León jugamos uno de los mejores partidos del torneo y nos llevamos pocos puntos. Y hoy, tal vez en el partido que menos jugamos y que el rival por momentos nos superó claramente, gracias al carácter del equipo, se logró un punto. Así que rescato eso, rescato el carácter y la personalidad de los jugadores para en este momento tan difícil y tan importante para la institución, haber rescatado este punto. Y también rescato el hecho que hubo acontecimientos que cambiaron un poquito la dinámica. Veníamos muy bien hasta aquel partido con Atlas, se habían logrado un par de victorias importantes y desde ahí en más, sí que se hizo muy difícil por lo emocional. Y otra de las cosas es que cada vez que jugamos de local, jugamos a cancha vacía. Este es un partido que para nosotros es sumamente importante, el de Juárez, y va a ser como un entrenamiento prácticamente en lo que al contexto se refiere. Entonces, la verdad que lo que quiero destacar hoy, y lo que queremos como cuerpo técnico destacar y sobre todo el mensaje de Hernán, es el carácter y la personalidad del equipo que se impuso a una situación de juego compleja, difícil y en donde el rival por momentos marcó una clara superioridad. Gracias. 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 Agradezco un poco ese comentario porque en definitiva lo comparto, porque yo creo que el fútbol mexicano no tiene idea de lo que han pasado los jugadores, y a eso me refiero, a lo que han pasado los jugadores. Las cosas que le tocó vivir aquel partido con Atlas, todo el acompañamiento que hicieron, el pelearse contra los propios hinchas, algunos aficionados, algunos, muy pocos de Querétaro, para sacar a la gente de Atlas y meterla en el túnel y meterla en el vestuario, y después haber recibido en algún partido el grito de asesinos, es algo lo contrario a lo que hicieron los jugadores de Querétaro. Entonces, gritos de asesinos, no reconocimiento por parte de la prensa en general de la actitud que tuvieron los jugadores, después jugar a cancha vacía, irnos a jugar a otro estadio cuando nos tocaba jugar de local, por eso sí que hubo circunstancias muy difíciles, que solo los jugadores del club Querétaro y los que están cerca de ellos saben lo que han vivido, y a pesar de eso hoy demostraron carácter, actitud, compromiso con la institución, y eso es lo que nos llevamos hoy de este partido, porque futbolísticamente no se ha hecho un buen partido, como así se han hecho buenos partidos con León, con Santos, y recibimos menos de lo que merecimos, hoy recibimos un poquito más, pero ese merecimiento es a los jugadores, al carácter, a la personalidad, y bueno, un poco a la hombría, como te referiste vos con otros términos, y así que estamos orgullosos de que nos representan. Yo siempre tengo una manera de pensar y eso no va a cambiar, que es que el responsable máximo de todo esto soy yo. Entonces si hay errores, si cometemos errores, si tenemos un partido donde nos ponemos en ventaja por dos goles, y se nos presenta de cara porque tenemos todo para ganarlo con comodidad, seguimos creando situaciones, y aún así en el final nos empatan, evidentemente me voy a seguir sintiendo responsable, porque para eso me contratan, y yo no soy ajeno a eso. Y los jugadores son los de los aciertos, y si nos equivocamos, nos equivocamos nosotros. Yo siempre digo que ser futbolista hoy en la actualidad es mucho más difícil que cuando lo éramos nosotros. Y hoy el jugador necesita contención, y necesita un montón de cosas, y nosotros somos los responsables, al menos eso es lo que yo siento, y es la manera que tengo de manejarme. Gracias, Rodrigo. Continuamos con Miriam, que llaman adelante. Buenas noches, profe Sebastián, Miriam, y Marfa. Buenas noches, Miriam. Pues, si bien aún pelean, como juezcan en el reflechaje, dependiendo de otros resultados, y que ustedes ganen su último partido, ¿está preocupado, profe, pues, van de visita, y los partidos fueran de casa, les han costado? Pero sobre todo les preocupa, pues, por llamarlo de alguna manera, la desconcentración en la que cae el equipo en los últimos minutos, pues, es justo al final de estos en donde más se les han marcado los goles que tienen. Gracias. A ver, yo creo que si uno revisa nuestra campaña, nos han marcado en el final del partido, pero también nos han marcado en el final del primer tiempo, muchas veces. Sobre todo visitantes. Y esas son desatenciones y son cuestiones que la realidad es que las tuvimos durante todo el torneo. Y son cuestiones atencionales. Y son cosas que ya a esta altura de la liga no te tienen que suceder si querés tener aspiraciones a entrar en una repesca, a entrar en una liguilla. Entonces, lamentablemente para nosotros hoy cometimos esos errores, esas distracciones, porque era un partido como yo creo que todos vimos lo mismo, que el primer tiempo nosotros hicimos un muy buen partido, tuvimos para alargar la diferencia, inclusive en el segundo tiempo tuvimos también las situaciones necesarias para que así suceda. Pero no convertimos. No convertimos y después nos convierten. Entonces, pecamos esa falta de... Que hoy hicimos dos goles, ¿eh? A ver, con dos goles uno tendría que ganar el partido. Pero esa ineficacia en las áreas, si se quiere. Y fue algo que fue una constante. Y que nos costó. Por momentos lo controlamos, por momentos del torneo, y por eso ganamos partidos. Pero nos caímos en un pozo y nos cuesta, nos está costando salir. Hoy teníamos que haber ganado y no lo hicimos. Y eso no... No hay que deslindarse de esa responsabilidad. Yo no lo veo así. Acá hay que hacerse cargo de las cosas y yo soy el responsable máximo de que esto suceda. Gracias, Miriam. Continuamos con el programa. Gracias, Mike. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, por que se nos llama. Bueno, Orlando. Profe, siempre me he reiterado a veces lo que ha dicho y por países certenas que la responsabilidad es suya. Pero también los jugadores tienen mucha responsabilidad porque son los que están dentro del campo de juegos, son los que ejecutan todas las ideas futbolísticas que usted me da a cada uno de los jugadores. Hoy por lo que piensa que ha ocurrido este empate a sabor a derrota de lo que ustedes vieron dentro del campo de juego, porque realmente pues los puntos se les han ido por errores puntuales, más que nada porque hoy en día Tijuana podría haber estado ahorita en mejor posición de tabla, por esos errores. Y se lo voy a decir a uno personal, pero no creo que un intento me diga a un jugador que ya no corra, ya no vayas con la pelota, ya no luches, ya no nada de esto, sino que a ellos también es parte de eso. Y también pues usted echa, a veces se saca encima en la espalda de ganar la culpa de que también los jugadores tienen que asumir una parte de eso. ¿Por dónde está hallando esta parte y qué tiene que recomponer hoy Sebastián Mendes para poder lograr algo? Porque ya la multa la tienen ahí, más allá de ciertas combinaciones de resultados, posiblemente la multa sea menos a ser más cara. Bueno, bien, te cuento más o menos lo que yo siempre pensé del fútbol. Yo debuté en el 94 hace muchísimos años y durante todo este tiempo yo creo que los artífices fundamentales de todo esto y los protagonistas son los jugadores. Nuestra responsabilidad está en poner a los mejores, en entrenarlos, pero también la responsabilidad nuestra es que el equipo funcione y que el equipo mejore. Y por eso yo me hago cargo, evidentemente después en la semana se habla y charlamos y vemos si hay que retocar algo, si hay que sacar a alguno, a un jugador y poner a otro y tratando siempre de ser justos. Pero también es verdad, hablando del fútbol, que hoy todo el mundo se deslinda responsabilidades, que lo más simple es decir, fueron ellos, pasó esto, el árbitro, y no, no. La realidad es que es que no. Alguien se tiene que hacer responsable y ese soy yo. Y para mí es así. Yo me siento bien y me siento fuerte y estoy feliz y conforme del lugar donde trabajo. Y vivo el día a día dentro del club con muchísima felicidad por lo que me toca. Me desagrada que esto que yo siento todos los días no se haya traducido en resultados para que la gente lo pueda disfrutar, para que la gente de la ciudad... Eso me duele, me duele porque yo antes de jugar al fútbol fui hincha también. Y la gente siempre está esperando un buen resultado y hace tiempo que la gente de Yolo lo está esperando. Y eso es algo que a mí me toca y me duele, no soy ajeno a eso. Las canchas están hechas para la gente. Y siento que tenemos una deuda, pero también siento la necesidad de estar con estos jugadores, de tener algo en el club que sea más largo y de poder hacer algo lindo, hacer algo bueno. Yo creo que tenemos un buen equipo Orlando y creo que hay cosas que mejorar, eso está clarísimo. Y creo que necesitaremos jugadores, pero me parece que desde que llegamos ha habido una forma de jugar. Después se gana, se pierde porque esto es fútbol, pero hay maneras y hay formas de jugarlo. Y entiendo que el equipo por muchos momentos del torneo jugó bien, pero con eso solo no alcanza. Entonces hay que trabajar más todavía. Vuelvo a repetirte, yo desde nuestro lugar, como cuerpo técnico, estamos felices de trabajar en Yolos. Pero tiene que ser recíproco obviamente y la gente tiene que estar conforme con nuestro trabajo. Esto siempre va a ser así. Gracias, Orlando. Dos últimas preguntas. Salen a Sarabia y ven de la palabra delante de la gente. Gracias, Germán. Gracias. 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 No. A ver, a nivel grupal yo creo que estamos en ese ítem estamos muy bien. Tenemos un gran grupo de trabajo. La realidad es que los jugadores trabajan muchísimo durante la semana y lo hacen a conciencia y lo hicieron desde que llegamos. Y creo que el vestidor está muy bien. En eso no hay quejas y yo creo que hay una armonía y se consiguió también un equilibrio entre gente grande que llegó y que estaban y los más chicos que son los que están arrancando recién y dando sus primeros pasos. En cuanto a la gente, vuelvo a decirte, yo siempre me siento responsable cuando los proyectos que uno encabeza no dan esos resultados que la gente espera. La gente quiere estar en un reducido y ya pasó tiempo. Y yo soy, en esto comprendo más que nadie a la gente porque fui hincha, porque me encanta el fútbol y porque voy a seguir armando este deporte siempre. ¡Gracias!